Y del 26 de julio al 1 de agosto, en 215 salas de diferentes municipios de Colombia, se van a encender las pantallas para ver el cine que somos. Adelfa Martínez, ella es directora de Cinematografía del Ministerio de Cultura, nos cuenta más sobre esta Semana del Cine Colombiano. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Bien, buenas noches, Paula. Bueno, esta séptima edición de la Semana del Cine Colombiano va a tener 60 películas que vamos a exhibir en 215 municipios. Son 2.000 proyecciones. Nos sentimos realmente muy orgullosos porque es que llegar ya en esta Semana del Cine Colombiano con 60 películas, cuando antes de la ley de cine producíamos solo tres películas, estrenamos en el año, pues realmente es algo que nos enorgullece, que realmente nos permite dar a conocer a través de la Semana del Cine esta producción que solo se estrena en las salas de cine comerciales del país y que estamos llegando justamente más allá de ese 6% de municipios que tienen salas de cine para que el público colombiano disfrute de la producción colombiana. Adelfa, como dice el chiste, mucha información. Vamos por partes, vamos por partes. 60 películas que corresponden a dos años solamente de estrenos colombianos, 2016 y 2017, eso quiere decir que al año más de 30 películas colombianas, lo cual es un logro, la conozco a ustedes de la época en que estaba saliendo la ley del cine y se hacían tres películas colombianas al año. Pero segunda información importantísima, ¿en cuántos municipios? 215 municipios. 200, la quinta parte, entre la cuarta y la quinta parte de los municipios del país. ¿Y cómo van a ser funciones públicas, en plazas, en teatros, gratuitas? Porque la gente empieza a planillarse. Sí, tenemos 129 socios en todo el país, estamos hablando de las universidades, de las bibliotecas públicas, de los festivales de cine, del circuito alterno de las cinematecas que tenemos en Colombia. ¿Gratuito o no gratuito? Es gratuito, absolutamente gratuito y vamos a tener además unas funciones al aire libre, en gran formato, en donde nos vamos a tomar los departamentos de Sucre, Tolima y Boyacá. ¿Qué quiere decir tomarse esos departamentos? ¿Una cantidad de municipios? Quiere decir que vamos a estar en muchos municipios con funciones al aire libre, en lugares donde no ha llegado el cine colombiano. ¿El municipio más complejo al cual van a llegar? ¿Más difícil de colocar todas las pantallas, la gente, toda la logística? Bueno, pues vamos a llegar a municipios remotos como en Sucre, en Los Palmitos, Morroa, que son de verdad municipios por allá, bien adentro de Colombia, en donde es difícil el acceso. Adelph, y volvamos entonces al tema de las películas. Dejemos, 215 municipios, 2.000 producciones, 60 películas. ¿Cómo las eligen? ¿Cuál fue el criterio? ¿Ganadoras de algunos festivales, las primeras que se van a proyectar? ¿Cómo va a ser esa organización? No, mira, son las películas que se presentaron en las salas de cine del país, solamente en las salas de cine y son todas las películas colombianas que se exhibieron en los últimos dos años. Ahí vamos a tener la diversidad de películas que están produciendo hoy en día nuestros cineastas, nuestros jóvenes cinematografistas que están llegando con sus películas a los festivales de cine del mundo, pero no hay una curaduría específica, están todas las películas que se dieron sus derechos para esta gran muestra, que es un festival, el festival más grande de Colombia. Y aquí podríamos hablar de cada una de ellas, no les he visto las 60, pero sí la mayoría. Pero si has visto 50 y no me estoy segura. Es mi otro de mis oficios. Pero estrenan o inauguran con Jericó, el infinito vuelo de los días. Una película súper recomendada, una película que recupera esos retratos de sociedades que ya prácticamente no existen en el país. Sociedades, en primer lugar, siguiendo a un grupo de mujeres. En segundo lugar, en una población entrañable, Jericó, imagínense ustedes. Pero fuera de eso, ¿qué pasó para mucha gente inadvertida? Cuando uno les decía, ya vio Jericó, no, las habían quitado hace dos semanas. Oportunidades únicas de ver películas que todo el mundo ha oído mencionar, pero que nunca las alcanzaron a ver. Sí, efectivamente, Mauricio, es la oportunidad de ponerse al día. De ponerse al día con todas esas películas que la gente no alcanzó a verse. Y sí, íbamos a estrenar con Jericó esta película dirigida por una mujer, por Catalina Mesa. Un documental, una de las películas que tuvo de verdad mucha acogida por ser documental. Además, hizo un público muy interesante para ser documental en las salas. Y es lo que tú dices, se convierte de verdad en un patrimonio, una memoria importante del país. Una película de mujeres para mujeres. Solo para decirle a Paola, ¿dónde puede la gente ubicar la programación? Quiero que la gente ya empiece a programarse, además, porque seguramente tendrán inquietudes sobre lo que pueden ver. Bueno, pueden consultar toda la programación en la página del Ministerio de Cultura, www.mincultura.gob.co. Y pueden además votar por su película favorita en el micrositio del tiempo, El Cine, ¿Qué Somos? Númeral, El Cine, ¿Qué Somos? Adelpa, gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias.